¿Qué es el juego indie? En Rogue Legacy todo es aleatorio. Los mapas del castillo, sus habitaciones, sus enemigos, sus trampas y sus tesoros son totalmente fortuitos. La clase de nuestros intrépidos héroes junto a sus habilidades y magias también son aleatorias. Por poner un ejemplo, si cogemos un héroe de mierda y tenemos la mala suerte de afrontar un castillo lleno de trampas muy jodidas, lo más probable es que no aguantemos ni 3 minutos vivos. En cambio, si escogemos un héroe bien preparado, hay posibilidad de aguantar más de media hora, aunque aquí también entra la habilidad del jugador, algo de lo que se nutre enormemente el juego, por muy bueno que sea tu héroe. Si eres un paquete, morirás irremediablemente. Cada vez que caigamos en combate en Rogue Legacy, nuestro héroe no volverá a la vida. Lo que ocurrirá es que controlaremos al hijo del último héroe que hayamos enviado a la tumba. Y claro, cada uno de estos chavales tiene su clase y sus características. Y aquí entra el componente gracioso del juego, ya que algunos sufrirán de alopecia, otros serán miopes perdidos, lo que provocará que no veáis la mitad de la pantalla. Otros tendrán muy mala leche y cuando sufran daño gritarán improperios a los cuatro vientos. Estos detalles a mí personalmente me han encantado porque le dan un toque de dificultad y humor bastante divertido. También dispondremos de oro, que irán soltando a los enemigos al morir, los objetos al ser destruidos y la mayoría de cofres al abrirlos. Y es algo importantísimo en Rogue Legacy. Deberemos amasar todo el oro que podamos antes de morir. Es más, durante las primeras horas de juego, conseguir oro será nuestro objetivo prioritario. Este oro lo heredará directamente a nuestro descendiente al morir y con él desbloquearemos nuevas clases, mejoraremos el ataque, la defensa o la posibilidad de crítico. También podemos comprar armas, armaduras y runas. Y esto deberéis hacerlo sí o sí, ya que al principio del juego es totalmente imposible derrotar a ninguno de los jefazos que necesitaremos matar para avanzar. Por lo que el único objetivo es mejorar todas nuestras características para obtener una ínfima posibilidad de derrotar a estos enemigos. Esto a priori puede parecer aburrido, pues el jugador pensará, ¿Horas de grindeo de oro? ¿Qué basura es esta? Nada más lejos de la realidad. Rogue Legacy tiene una característica que brilla con luz propia. Es increíblemente adictivo. Consigue crear el sentimiento que hace años dejé de experimentar con un juego. Ese gusanillo que te dice por dentro, venga va, una vida más. Y ya lo dejo. Característica que convierte un juego normal en mágico y que provocará más de un problema a los jugadores al llegar tarde a sus citas por esa maldita partidita de más. Por último, en términos visuales, el juego goza de unos gráficos retro que recuerdan a los 16 bits de Nintendo, pero remasterizados para los tiempos que corren. Algo que encaja como anillo al dedo a este juego, gozando de un colorido y brillantez fantásticas. La música y los efectos son correctos sin destacar en ningún apartado. Conclusión Estamos ante un juego que nos devuelve a aquellos juegos del pasado, que aunaban adicción y dificultad. Proponiéndonos un legado de héroes a los que manejar en una infinita lucha contra el mal. Recorreremos centenares de mazmorras diferentes gracias a que se generan aleatoriamente y combatiremos contra decenas de enemigos para vengar la muerte de nuestro rey. Todo aderezado con un fantástico buen hacer que nos hará entender que morir puede ser muy divertido. ¡Gracias!